Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? No, si no te puedo explicar, ya no hay miedo ¿Qué pasa si no me dice en inglés? ¿Qué pasa? Ahí tengo otro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te sorprendí? ¿Qué pasa? 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 Mira qué leye. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no.